Saludar a toda la comunidad curiteña en la noche de hoy, darle gracias a Dios por permitirnos estar un día más e informándole a la comunidad curiteña sobre el actuar y el proceder de cada una de las acciones del Honorable Consejo Municipal de Curitiba. Queremos informarle hoy a toda la comunidad curiteña sobre el debate y la aprobación de un proyecto de importancia, el cual es el proyecto 015 de 2020, en el cual se adicionan unos recursos de mayor recaudo. Esto viene desde luego por la eficiencia que ha realizado la Administración Municipal en el tema del cobro del impuesto predial. Entonces, unos recaudos que sobrepasaron desde luego el presupuesto proyectado que tenían ellos inicialmente al principio de año. Entonces, por ley y desde luego por principio de objetividad hay que adicionarlos al presupuesto municipal. Pero también se presentaban algunas dudas en torno a qué se iban a utilizar estos recursos, donde se manifestaba que estos recursos iban a ser destinados a la construcción de la escultura, de la cual se ha venido hablando en los últimos días. Pues quiero darle un parte de tranquilidad a toda la comunidad curiteña que esto no es así. Estos recursos tienen destinación específica, los cuales van direccionados para rubros como el deporte, como la educación, la cultura, algunas estampillas como lo son pro anciano y para el centro vida y también para grupos vulnerables. Entonces, no es como lo manifiestan. Inclusive, en el debate hoy se manifestaba, hay una posición que estos recursos iban a ser direccionados para allá, pero pues para tranquilidad de los curiteños no va a ser así. Y como lo manifestaba en el debate, para uno iniciar un proceso contractual se debe tener un CDP y un RP para poder usted llevar a cabo un proceso licitatorio o un contrato. Entonces, estos recursos anteriores ya estaban asignados a la escultura, entonces pues no hay tal preocupación como lo manifestaban en el día de hoy que iba a ser usado para este tipo de proyectos. Entonces, única y exclusivamente van a ser destinados a lo que les manifesté anteriormente para unos sectores específicos y damos cuenta que hemos venido trabajando de una forma transparente, de una forma responsable, de una forma en que la administración municipal ha demostrado que se pueden hacer las cosas, que bien administrados los recursos se pueden llegar a todos los rincones de nuestro municipio y en los diferentes sectores. Es un año complicado, sí, desde luego que lo hemos vivido por la situación de la pandemia, pero vemos que el alcalde Ángel Triana ha sido muy responsable, muy comprometido con nuestra comunidad y lo ha sabido sacar adelante. Entonces, son situaciones que debemos también nosotros sacar adelante, proyectos y recursos que van a ser destinados para el turismo, para la educación, que se van a ver enfocados en cada uno de ellos. Y lo hemos visto en el mantenimiento de las vías, en los diferentes sectores de nuestra comunidad, la gente manifiesta su gratitud y su conformismo en torno al mantenimiento de la malla vial que, desde luego, hace mucho tiempo estaba muy abandonada. Entonces, seguimos trabajando. Felicitar a nuestro alcalde Ángel Miguel Triana Sánchez por ese gran trabajo que viene desarrollando, por el cumplimiento de las metas que tiene plasmada en su plan de desarrollo municipal, que, desde luego, va enfocado exclusivamente al progreso y el desarrollo de nuestro municipio. Entonces, quiero invitar a la comunidad curiteña a seguir apoyando este tipo de proyectos, a que crean en la administración municipal, que los ha venido representando de una manera transparente, de una manera responsable y que se han visto los resultados día a día de solucionar cada uno de los inconvenientes y dificultades que tienen los diferentes sectores. Entonces, y este proyecto fue aprobado por diez de los once concejales, perdón, nueve, porque uno estaba en una cita médica y no pudo asistir. Pero nueve de los once concejales dieron el visto bueno porque creemos que se están haciendo las cosas bien. Creemos en que se pueden seguir desarrollando proyectos importantes en pro del beneficio de las comunidades curiteñas. Entonces, también vienen proyectos muy importantes, como los movimientos de vivienda, como la reactivación de los gremios hoteleros, de los restaurantes, de los artesanos, que también vienen proyectos importantes para beneficiar a cada uno de los sectores que se vieron afectados por la pandemia. Entonces, este es el trabajo que hemos venido desarrollando con mucha transparencia, como lo decía, responsabilidad y con el compromiso de llegar a cada uno de los hogares curiteños para beneficiar y distribuir los recursos de la mejor manera. Vamos a seguir haciendo este seguimiento a los recursos que se ejecuten de la mejor manera, como se ha venido haciendo. Y ese es nuestro objetivo y para eso nos eligieron. Entonces, Comunidad Curiteña cuenta con el respaldo de la Administración Municipal, del Honorable Consejo Municipal, que pienso que ha sido un consejo que ha trabajado mancomunadamente con la Administración Municipal. Y ahí es donde se ven los resultados, porque si se trabaja en equipo, se logran buenos resultados. Entonces, muchísimas gracias por su apoyo, por su comprensión y Dios los bendiga.